Este miércoles el equipo generaleño arrancó sus trabajos de pretemporada de cara al torneo de verano 2016 y pensando desde ya en el invierno 2017. Los generaleños contaron desde este miércoles con los nuevos fichajes. Hablamos del mexicano Luis Ángel Landín y el argentino Leonel Peralta, quienes fueron presentados este martes en el reducto generaleño. Me siento confiado de los atributos que tengo en cuanto a venir a Pérez. Entonces, agradecido sobre todo también a la directiva, al técnico y a Pérez Seleón por confiar en lo que le puedo llegar a brindar tanto al club como a nivel personal. Primero que nada, siempre he sido agradecido con la gente que me da trabajo. Entonces, le quiero agradecer aquí al presidente, al club, por esta oportunidad que me están brindando. Y yo creo que las expectativas son las mismas. Como comenta Leonel, quedar lo más alto posible y por qué no pensar en un campeonato. En mi carrera y en mi vida siempre he sido un ganador y eso es lo que vengo a hacer aquí. Esas son las expectativas que yo tengo como jugador y como periódico. En la parte de refuerzos, el jerarca del equipo Juan Luis Artavia dijo que ya no contratará más jugadores extranjeros, a pesar de tener una plaza más en la planilla. Además, esperan aún a César Elizondo, quien mantiene opciones de fichar con un club grande del país. Voy a quedar en una plaza extranjero, pero pienso que a nivel nacional ya vamos a llenar esos cupos con Ángel Pobras, que firmó allá el día de mañana. Él iba a estar hoy, pero necesitaba una atención familiar. Fue hoy en la tarde ya, me pidió permiso. Mañana está aquí en la tarde, firmando y quedándose con el club. Lo que es César Elizondo, si también lo queremos, porque es de nuestro club, es de nuestro pueblo, pero estamos de chance a ver, porque tiene familiares en San José y quería ver si quería ir a San José, pero si queda libre, ahora podemos traerlo también. Este miércoles también se presentaron las incorporaciones de Juan Gabriel Guzmán y Kevin Sancho, quienes afirman estar muy complacidos con la oportunidad de llegar al club. Estamos con tiempo para prepararnos bastante bien para lo que son los dos torneos, yo creo que hay jugadores de mucho peso, como hay jugadores de experiencia, que en cualquier momento, si alguno se lesiona, puede suplirlo. Y bueno, la preparación es importantísima, como te repito, pero yo creo que aquí lo importante es la ilusión que tiene el grupo, las metas que queremos y Dios primero concretarlas. Fue inclusive con un pequeño problemita en las pruebas médicas, pero al final todo en orden. Sí, sí, pues por ahí se me complicó un poco lo que fue la semana pasada en unas pruebas médicas, pero ya gracias a Dios todo está claro, como me dijo el doctor, pues estoy como un bebé y la verdad que eso me puso muy contento. Ahora vengo con las ilusiones y muchas ganas de hacer las cosas bien. Me agradezco con Dios por darme la oportunidad de estar acá en este club, donde fui que comencé, donde me inicié. Ahora, después de seis años, casi siete, de vuelta acá, creo que de acá me comencé, ahora hago lo mejor, creo que es un bonito equipo, una bonita institución, buenos compañeros, que es lo importante. Ahora hay que seguir trabajando, vamos a luchar por grandes cosas. Por ahí cuando me inicié hace seis años, siete años acá, o ocho por ahí, siempre fue un equipo guerrero que siempre llegó a semifinales, final. Entonces creo que hay que volver a eso, a ese inicio. Creo que tenemos buena gente, buen club para llegar a eso y ojalá logra un campeonato. El torneo nacional arranca el próximo mes de julio. ¡Gracias!